Hola, amigos. Vamos a echar un vistazo a cómo están los actores de Pasión de Gavilanes en la actualidad. ¿Recuerdan esos rostros jóvenes que nos encantaron en la novela? Pues sí, el tiempo ha pasado y han cambiado. Algunos se han vuelto más encantadores, otros casi no parecen haber envejecido. Veamos cómo estaban antes y cómo están ahora. Pero antes no olviden dejar su like en el vídeo, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para más vídeos como este. Ahora vamos a comenzar. 10. Zarik León. Es un nombre que resuena con fuerza en el mundo de las telenovelas y del entretenimiento latinoamericano. Su interpretación de la seductora y talentosa Rosario Montes en Pasión de Gavilanes fue un hito en su carrera, cautivando al público con un personaje complejo e inolvidable. Como la cantante del bar Alcalá, Zarik trajo a la pantalla una mezcla de sensualidad, talento musical y drama que dejó una impresión duradera en los televidentes. Pero el éxito de Zarik no se limitó a este papel icónico. Después de Pasión de Gavilanes, continuó demostrando su versatilidad y talento en una serie de producciones aclamadas. En La viuda de la mafia y la promesa, por ejemplo, Zarik una vez más probó su capacidad para dar vida a personajes multifacéticos y envolventes, solidificando su posición como una de las actrices más respetadas de la televisión latina. La ambición artística de Zarik la llevó más allá de las fronteras de las telenovelas. Ella expandió su repertorio participando en series internacionales, mostrando que su talento trasciende barreras lingüísticas y culturales. Además, su incursión en el teatro y en el cine demuestra que es una actriz comprometida en explorar diferentes facetas de su arte, siempre en busca de nuevos desafíos y formas de expresión. En su vida personal, Zarik abrazó la maternidad con el mismo entusiasmo que dedica a su carrera. Como madre de dos hijos, ella ejemplifica el equilibrio entre una carrera de éxito y una vida familiar plena. Esta dualidad entre la figura pública admirada y la madre dedicada añade una capa más a su persona ya fascinante. Hoy a sus 49 años, Zarik León sigue siendo una figura prominente tanto en la televisión como en el teatro. Su presencia constante en estos medios es un testimonio de su pasión inquebrantable por la actuación y de su capacidad para reinventarse continuamente como artista. Ella no solo mantiene su relevancia en el competitivo mundo del entretenimiento, sino que continúa creciendo y evolucionando como actriz. 9. Cristina Lilley Cristina Lilley dejó una marca indeleble en el mundo de las telenovelas con su interpretación de la imponente Gabriela Elizondo en Pasión de Gavilanes. Como la matriarca de la familia Elizondo, trajo a la pantalla una presencia fuerte y memorable que cautivó al público. Pero el talento de Cristina va mucho más allá de este papel icónico. Su carrera ha sido verdaderamente notable con participaciones destacadas en diversas producciones aclamadas. En telenovelas como La tormenta y La venganza, continuó demostrando su versatilidad y dominio del arte de la actuación, consolidando su estatus como una de las actrices más respetadas del género. A lo largo de los años Cristina se ha convertido en una figura verdaderamente icónica en el mundo de la actuación latinoamericana. Su habilidad para dar vida a personajes complejos y cautivadores la ha convertido en una presencia constante y bien recibida en las pantallas. Hoy a sus 60 años Cristina Lilley sigue siendo una fuerza a tener en cuenta en el medio artístico. Su carrera duradera y exitosa es un testimonio de su talento excepcional y su dedicación al arte de la actuación. No solo ha mantenido su relevancia a lo largo de las décadas, sino que continúa inspirando a nuevas generaciones de actores con su pasión y profesionalismo. La trayectoria de Cristina Lilley es un brillante ejemplo de cómo el talento, la perseverancia y la versatilidad pueden crear un legado duradero en el competitivo mundo del entretenimiento. Su contribución al género de las telenovelas es invaluable y su impacto seguirá sintiéndose durante muchos años. 8. Michelle Brown Michelle Brown cautivó al público con su interpretación del encantador Franco Reyes, el menor de los hermanos Reyes en Pasión de Gavilanes. Su actuación carismática y envolvente estableció las bases para una carrera notable en el mundo del entretenimiento latinoamericano. Tras el éxito inicial, Michelle no se quedó en los laureles. Continuó impresionando en diversas producciones aclamadas, demostrando su versatilidad como actor. Su trabajo en Casi Ángeles y Falco, por ejemplo, consolidó su reputación como un artista capaz de dar vida a personajes complejos y memorables. La trayectoria de Michelle está marcada por elecciones inteligentes de roles y una dedicación constante al perfeccionamiento de su oficio. Este enfoque le ha permitido mantenerse relevante y admirado en un medio tan competitivo como el de la televisión. A los 48 años, Michelle Brown sigue siendo una figura prominente en el escenario artístico. Su magnetismo en pantalla y su capacidad de conectar con el público continúan haciendo de él uno de los actores más solicitados y queridos de América Latina. La longevidad y el éxito de la carrera de Michelle son un testimonio de su talento innato, su ética de trabajo y su habilidad para evolucionar como artista. No solo mantiene su popularidad, sino que también inspira a nuevos talentos con su trayectoria ejemplar. Michelle Brown es más que un actor exitoso, es un ícono que ha ayudado a moldear el panorama de las telenovelas y series latinoamericanas. Su legado continúa creciendo, prometiendo aún más capítulos emocionantes en su ya notable carrera. 7. Sebastián Boscan. Dejó una marca indeleble en el mundo de la televisión y en el corazón de los fans con su papel memorable como Leandro Santos en Pasión de Gavilanes. Su personaje, un estilista dedicado y carismático, cautivó al público con su simpatía y ética de trabajo impecable. La conexión familiar con Raquel Uribe añadió capas de profundidad a la trama, enriqueciendo la narrativa de la telenovela. Tras el exitoso estreno de Pasión de Gavilanes, Sebastián no se quedó en los laureles. Continuó perfeccionando su oficio, abrazando nuevos desafíos y personajes complejos. Sus participaciones en producciones como El estilista y Escobar, El patrón del mal demostraron su versatilidad como actor y solidificaron su posición en la industria. El talento natural de Sebastián, combinado con su carisma magnético, lo elevó al estatus de ídolo entre los televidentes. Tenía el raro donde aportar autenticidad y matices a cada papel que interpretaba, lo que permitía que el público se conectara profundamente con sus personajes. Es con un mix de admiración y tristeza que recordamos su imagen antes de su partida prematura a los 52 años. Sebastián Boscan era la personificación del talento latinoamericano, un artista que trascendió fronteras y dejó un legado duradero en la televisión. Su presencia en pantalla era cautivadora, su sonrisa contagiosa y su dedicación al arte de la actuación inspiradora. La pérdida de Sebastián Boscan a los 52 años fue un golpe para la comunidad artística y para sus numerosos fans. Partió en el auge de su carrera, dejando atrás un impresionante cuerpo de trabajo y memorias indelebles. Su contribución al entretenimiento latinoamericano permanecerá como un testamento de su talento y pasión por el arte de contar historias a través de la actuación. 6. Bernardo Flores. Dejó su marca en la telenovela con su interpretación cautivadora de Juan David, un papel que sirvió como trampolín para su prometedora carrera. Su viaje en el mundo de la actuación comenzó en los pasillos del prestigioso Centro de Educación Artística de Televisa, donde perfeccionó sus habilidades y descubrió su pasión por el arte dramático. Los primeros pasos de Bernardo en la televisión fueron modestos, pero significativos. Su aparición en la serie como dice el dicho fue el primer atisbo que el público tuvo de su talento natural. Poco después consiguió un papel recurrente en tres episodios de la telenovela Caer en Tentación, una oportunidad que le permitió mostrar su versatilidad y compromiso con la profesión. Actualmente a sus 28 años Bernardo Flores está en la cúspide de su juventud y en el inicio de lo que promete ser una carrera brillante. Su evolución como actor es evidente, tanto en su presencia en pantalla como en su madurez artística. El joven que una vez pisó nerviosamente el set por primera vez ahora exuda confianza y dominio de su oficio. Las imágenes actuales de Bernardo reflejan no solo su juventud vibrante, sino también la experiencia que ha acumulado a lo largo de los años. Su rostro familiar para los fans de las telenovelas, ahora lleva un aire de determinación y profesionalismo. Sus ojos brillan con la pasión de alguien que ha encontrado su verdadera vocación y está ansioso por explorar nuevos horizontes en la actuación. 5. Natasa Claus. Natasa Claus conquistó al público con su interpretación memorable de Sara Elizondo, un personaje que personificaba valentía y determinación. Su actuación en este papel fue solo el comienzo de una trayectoria estelar en la televisión. Tras el éxito inicial, Natasa no descansó en los laureles. Continuó impresionando en producciones notables como La venganza y La mujer en el espejo, demostrando su versatilidad y compromiso con el arte dramático. Cada nuevo trabajo reafirmaba su lugar destacado en el panorama artístico. El carisma natural y la habilidad interpretativa de Natasa la elevaron al estatus de ícono televisivo. Se convirtió no solo en una figura admirada, sino profundamente estimada tanto por el público como por sus colegas de profesión. Su presencia en pantalla es sinónimo de calidad y profesionalismo. Hoy a sus 49 años, Natasa Claus irradia una belleza madura y una confianza que solo los años de experiencia pueden proporcionar. Su rostro familiar lleva las marcas sutiles del tiempo, pero sus ojos aún brillan con la misma intensidad de cuando inició su carrera. La imagen actual de Natasa es un testimonio de su evolución como artista y mujer. Ella emana una elegancia serena, combinada con un aire de sabiduría que solo se adquiere con las vivencias acumuladas a lo largo de los años. Su postura refleja la seguridad de alguien que conoce su valor y domina su oficio. 4. Juan Alfonso Baptista. Cautivó al público con su interpretación magnética de Óscar Reyes, un personaje que quedó grabado en la memoria de los televidentes. Su actuación carismática fue solo el preludio de una carrera repleta de éxitos. Tras su papel destacado en la telenovela, Baptista no se acomodó. Se sumergió en nuevos desafíos, destacándose en producciones aclamadas como Sin Senos no hay paraíso y La reina del flow. Cada nuevo trabajo reafirmaba su talento versátil y su capacidad para encarnar personajes complejos y cautivadores. El magnetismo natural de Juan Alfonso en pantalla, junto con su dedicación a la profesión, solidificó su posición como uno de los actores más queridos por el público. Su presencia constante en producciones de calidad mantuvo viva la llama del afecto de sus admiradores a lo largo de los años. Hoy a sus 47 años, Baptista exhibe una madurez que solo engrandece su encanto. Su rostro familiar para millones de fanáticos, lleva ahora las marcas sutiles de la experiencia, otorgándole una aura de sofisticación. Los años no han disminuido su atractivo, por el contrario, han añadido capas de profundidad a su presencia escénica. Las imágenes actuales de Juan Alfonso reflejan a un hombre en el auge de su carrera artística. Sus ojos aún brillan con la misma intensidad de antaño, pero ahora llevan la confianza de un actor que domina su arte. Su postura transmite la seguridad de quien conoce su valor en el competitivo mundo del entretenimiento. 3. Paola Rey Paola Rey encantó al público con su interpretación conmovedora de Jimena Elizondo, un personaje que cautivó corazones con su dulzura y pasión. Esta actuación memorable fue solo el inicio de una carrera brillante que continúa floreciendo. Tras su papel icónico, Paola no se limitó a un solo género. Expandió sus horizontes brillando en producciones televisivas como La Baby Sister y La Mujer en el Espejo. Su presencia en la pantalla pequeña se mantuvo marcante, consolidando su posición como una de las actrices más solicitadas del medio. No satisfecha con conquistar solo la televisión, Paola se aventuró en el cine y el teatro, demostrando su capacidad de adaptarse a diferentes formas de expresión artística. Esta versatilidad comprobó su talento multifacético y su dedicación al arte de la interpretación en todas sus formas. Hoy a sus 44 años, Paola rey y radia una belleza madura y sofisticada. El tiempo solo ha realzado su encantó natural, añadiendo una profundidad a su presencia que cautiva tanto en la pantalla como fuera de ella. Sus ojos, siempre expresivos, ahora llevan la sabiduría de una artista experimentada. La imagen actual de Paola refleja a una mujer segura de sí misma y realizada. Su postura transmite la confianza de alguien que domina su arte y conoce su valor en el competitivo mundo del entretenimiento. La sonrisa cautivadora que conquistó a sus fanáticos permanece, ahora enmarcada por rasgos que cuentan la historia de una carrera exitosa. 2. Mario Cimarro. Dejó una impresión indeleble como el intrépido Juan Reyes, un personaje que se convirtió en sinónimo de fuerza y coraje. Su actuación destacada en este papel fue el trampolín para una carrera que trascendió fronteras. Tras su éxito inicial, Cimarro no se contentó con permanecer en un solo mercado. Expandió sus horizontes, conquistando audiencias internacionales con participaciones en producciones de diversos países. Esta versatilidad geográfica enriqueció su experiencia artística y amplió su base de fans a nivel global. Sus actuaciones en el cuerpo del deseo y los herederos del monte reafirmaron su estatus como galán carismático. Cimarro demostró habilidad para equilibrar sensibilidad y fuerza en sus papeles, cautivando al público con su presencia magnética en la pantalla. Actualmente a sus 53 años, Mario Cimarro exhibe una madurez que solo realza su encanto. Los años han añadido una aura de experiencia a su semblante, sin disminuir el magnetismo que lo hizo famoso. Su mirada, siempre intensa, ahora carga la profundidad de un artista que ha vivido muchas vidas a través de sus personajes. A medida que Mario Cimarro continúa su trayectoria artística, se establece como un ícono duradero de la televisión latina. Su camino sirve de inspiración, mostrando que talento, dedicación y la capacidad de reinventarse son esenciales para una carrera longeva e impactante en el competitivo mundo del entretenimiento. 1. Dana García. Conquistó a los espectadores con su actuación memorable como Norma Elizondo, un personaje que combinaba belleza y valentía. Su desempeño en este papel fue solo el comienzo de una trayectoria repleta de logros. Tras su papel emblemático, Dana no se acomodó. Brilló en producciones televisivas como Bella Calamidades y Las Amazonas, demostrando su versatilidad artística. Su capacidad para dar vida a personajes complejos y cautivadores solidificó su posición en el panorama televisivo. No limitándose a la pantalla pequeña, Dana expandió sus horizontes hacia el teatro y el cine. Esta diversificación probó su talento multifacético y su pasión por el arte dramático en todas sus formas. Su trabajo en estos medios fue reconocido por la crítica y el público, reforzando su reputación como una artista completa. Hoy a sus 46 años, Dana García irradia una belleza madura y sofisticada. El tiempo solo ha realzado su encantó natural, añadiendo profundidad a su presencia escénica. Sus ojos expresivos ahora cargan la sabiduría de una artista experimentada, mientras que su sonrisa continúa cautivando admiradores. Las imágenes actuales de Dana reflejan a una mujer confiada y realizada. Su postura transmite la seguridad de alguien que domina su arte y conoce su valor. El cariño del público conquistado a lo largo de los años, es un testimonio de su conexión duradera con los espectadores. Los actores de pasión de Gavilanes han pasado por transformaciones notables a lo largo de los años. Hoy muchos continúan brillando en sus carreras, manteniendo la misma pasión por la actuación que los destacó en la telenovela. Muchas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo.